Hola gente, con mis compitas de las últimas semanas, yo creo que ya supero con crece los 150 Funkos y ya me siento un poco más habilitado para hablar del tema del coleccionismo Funko. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribius House. Bueno, como os iba diciendo, no pretendo hacer un unboxing de estas figuras que me he comprado últimamente de estos Funkos, como veis hay un poquito de todo, pero sí decir que me siento un poco más habilitado o yo creo que estoy un poco más habilitado, me siento un poco más coleccionista de Funko, he subido a 150, yo creo que 150 es un número ya para considerarme un poco más coleccionista de Funkos y hoy quería hablar un poco del tema del coleccionismo Funko y de cómo lo he vivido y cómo lo estoy viviendo yo personalmente. Como ya se ha dicho alguna vez, yo colecciono los Funkos que realmente me gustan, los que me traen algún recuerdo de mi infancia, los que son de alguna serie o alguna película que realmente me encanta, los que avivan mi fantasía, los que son de algún grupo musical, bueno, ahora mismo no tengo ninguno de grupos musicales, pero claramente van a caer los de Iron Maiden, obviamente, los de Eddie, ¿no? Tienen que caer. Bueno, entonces, en este periplo en el que yo he estado coleccionando Funkos, pues me he encontrado varios tipos de coleccionistas, varias anécdotas, varias cosillas que me gustaría comentar. Primero, los tipos de coleccionistas. Ya os he dicho que yo soy un coleccionista de lo más normal, de lo más ordinario, colecciono lo que me gusta. Pero luego hay otros tipos de coleccionistas diferentes, por ejemplo, estoy viendo a ver si tengo aquí, hay unos que les gustan las pegatinas, estaba mirando a ver si yo tengo algunos que tengan pegatinas, porque como no es mi objetivo, el objetivo de mi colección no son las pegatinas, pues no sé si tengo aquí alguno que tenga pegatina. A ver, hey, aquí, mira, este, he encontrado uno que tiene pegatina, este, Funko Limited Edition Funkoshock, bueno, este de Dark Crystal, tiene una pegatina, bueno, pues hay gente que principalmente le gusta coleccionar los que tienen pegatinas, estas que son exclusivos o que son los que llamamos Chase, pues hay gente que le gusta coleccionar ese tipo de Funkos, los que son, los que ya os he dicho, los que tienen pegatinas, estos que tienen pegatinas, o los que son especiales, los que son Chase, yo lo entiendo perfectamente, realmente son los que en el mercado Funko, pues son los que tienen un poco más de valor, o mucho más valor, a mí la verdad es que no me, me da bastante igual que tengan pegatina o que no tengan pegatina, porque si se van de precios no los voy a comprar. ¿Qué más tipos de coleccionistas? Bueno, pues están los tipos de coleccionistas los completistas, yo aquí da la casualidad de que sí, de que esta serie de Dark Crystal, pues son cinco Funkitos, y tengo los cinco, tengo los cinco. Hay gente pues que le gusta completar, que le gusta completar todas las series de, o todas las oleadas que podíamos decir, de cada personaje o de cada serie que sale de Funko. A mí realmente eso me trae un poco sufrido, no es mi objetivo de colección ser completista. Completaré las colecciones y compraré los personajes que me gusten, siempre que esté a un precio asequible. Hay gente también que gusta coleccionar un determinado personaje, por ejemplo Vegetta, hay cien mil Vegetta, o Goku, hay cien mil Goku. Deadpool, hay cien mil Deadpool. Pennywise, hay chorrocientos Pennywise. Bueno, pues es otro tipo de colección, otro tipo de coleccionista. Hay gente que prefiere tener los Funkos fuera de la caja, y hay gente que prefiere tener los Funkos dentro de la caja. A mí realmente me da igual, yo pretendo cuando pueda mudarme, que ya queda poco para que me mude, yo los intentaré tener, la mayor parte de ellos, fuera de la caja, porque es donde más se disfrutan estas figuras. Hay gente que no los saca de la caja porque pierden su valor. Bueno, ya os digo, tampoco es el objetivo de mi colección que estén dentro de la caja. Hay gente que prefiere que colecciona para que su colección se revalorice. Bueno, bien, todas estas opciones son razonables, o sea, cada uno hace las colecciones que les da la gana, o sea, colecciona de la forma y la manera que les da la gana. Y luego están los especuladores. Bueno, especuladores. Es que la ley de la oferta y la demanda es así. Yo entiendo que hay especuladores como en cualquier mundillo. Hay gente que compra Hot Toys a 400 o a 300 euros cuando salen, tiene la posibilidad de comprarlas en Estados Unidos, por ejemplo, y luego viene a España y las revende más caras. Bueno, es una opción. Pasa en el mundo de Funko y pasa en el mundo de cualquier cosa. Pasa en el mundo de cualquier cosa. O sea, en el mundo de Funko pasa bastante, que sale un personaje exclusivo, de ahí el tema también de las pegatinas, que si es exclusivo, pues se aparecen los especuladores o los revendedores y es más complicado encontrarlos. Yo como busco ordinarios y no busco pegatinas, no suelo tener problemas para encontrar ciertos Funkos. Pero bueno, oye, es que la ley de la oferta y la demanda es así. Yo entiendo que a mucha gente le repatean los especuladores, pero es que es lo que hay. O sea, si compras un Funko exclusivo a 40 euros, lo que estás haciendo es fomentar el mercado de Funko. A alguno le parecerá bien, a otro le parecerá mal. Pues es lo que hay. Si no te gusta ese precio, no lo compres. Obviamente. Si es que, vamos, Funkos hay chorro 100.000. No sé si os obsesionéis con el tema Funko. Yo esto lo hablo siempre de mi perspectiva personal. No os obsesionéis con los Funkos, ni con un Funko determinado, ni nada. O sea, hay chorro 100.000 Funkos y van a salir en el futuro chorro 100.000 Funkos más e incluso Funkos que eran exclusivos antaño, pues van a volver a reeditarlos y van a perder el valor que tiene la actual. O no. O no. Para los que simplemente nos gusta la figurita Funko, comparemos y comparemos el nuevo. Los que son súper coleccionistas, puede que les interese tener más bien el original. Ya os digo, yo colecciono muchas cosas. No solo colecciono Funko, colecciono un montón de figuritas de todo tipo. Es fundamental para mantener una colección que nos reconforte, por así decirlo, no volverse loco. No os volváis locos con las colecciones, no os volváis locos con lo que tenéis. Entonces, si queréis haceros ricos con el coleccionismo, bueno, pues habrá gente que se pueda hacer rico con el coleccionismo. La verdad es que ya os digo, yo no es mi objetivo. Mi objetivo es vivir feliz y contento, ver mi colección, cómo aumenta o cómo disminuye. Desgraciadamente solo aumenta, lo que disminuye es el espacio para guardarlas. Y esto ha sido así un poco unas reflexiones rápidas de lo que ha sido este año o este año y pico de coleccionismo Funko en mi vida. Ya os digo, yo no me vuelvo loco, siento que me vuelvo loco porque me gusta todo, me gusta todo, pero no suelo gustar lo exclusivo. Pues así, lo siento, estoy así. No entiendo que hay muchísimos tipos de coleccionistas, entiendo que hay gente que le guste lo exclusivo. A mí la verdad es que me gusta coleccionar lo que podemos tener todos. Funkos ordinarios, que tú puedes ir, lo puedes tener tú y lo puedo tener yo. Que si es exclusivo, bueno, pues oye, algunos lo tendrán, otros no lo tendremos, no, pero vamos, en mi caso las cosas son mucho más normales, mucho más normales porque compro de audio, lo que me gusta. Y ahora te dejo con una pequeña selección de algunos Funkos que se han sumado a mi colección durante este último año. ¡Gracias! 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 Y esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, dejadme en los comentarios. Si no os ha gustado el vídeo, si os ha parecido un mojón, si pensáis que mis opiniones me las puedo meter por ahí, pues también dejadme en los comentarios y suscribiros a mi canal si no estáis suscritos, darle a la campanita para que os notifique que saco vídeos y tal. Yo qué sé, pues lo que dice la gente que tiene canales de YouTube. Suscribiros, dadle al like, visitad mi Instagram, pues estas cosas. Y nada más. Esto ha sido todo. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Gracias!